Pensando ya, doctor Duveli, ya todos no pueden estar pensando, pues no, se lancen nomás. Una cosa, Renzo, esto es muy serio, ¿por qué? Porque Barata, bueno, voy a recordar, Barata dijo que él había ayudado a congresistas y en esta discusión del 30 de octubre, donde se vota por el incremento del presupuesto a la interoceánica, hay mucha gente que vota a favor, a pesar de que tú dices, no se puede hacer esto. Yo tengo tres preguntas puntuales, por favor, y muy preciso. Le dijiste a Keiko Fujimori, que entonces era congresista, no podemos votar por el incremento del presupuesto, hay mucho gato encerrado, hay anticucho en proinversión, no hay estudios de factibilidad, nos están metiendo, ya sabes qué. Tú tienes el, has mostrado el video de la sesión plenaria, si no me equivoco esta es de octubre del año... 30 de octubre del 2008. 30 de octubre del año 2008. Y en esa sesión yo intervine, y en varias oportunidades, y di mi punto de vista. Y por supuesto... ¿Se lo dijiste a Keiko? Incluso ingenuamente yo, en la parte final digo algo así como que la bancada está de acuerdo con la obra, pero no con la corrupción o algo así. Sí, 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 sí lo dices. Y bueno, la bancada no votó como yo, salvo algunas excepciones, el congresista Rolando Sousa, y creo que algunas abstenciones hubieron, pero también hubieron quienes votaron a favor de ampliarle el presupuesto a la interoceánica. Mira, la interoceánica comenzó con 800 millones y terminó con 3 mil millones. Exacto. Entonces... Y fue culpa de los congresistas que aprobaron ese incremento. Fue culpa de, yo te diría, de la clase política de aquel momento, Milagro. Sí, todos estaban muy de acuerdo, pero... Todos estaban muy de acuerdo con que esta obra se dé, y por supuesto era una obra importante. Todos estamos de acuerdo con que se dé, pero no... Pero lo que no se hizo fue investigar exhaustivamente. Ok, pero mi pregunta es muy puntual y cerrada. Le dijiste a Keiko Fujimori, aquí hay gato encerrado, hay anticuchos, ¿no podemos votar? Te soy sincero, no recuerdo, porque nosotros en reuniones de bancada conversábamos, comentábamos, y seguramente en varias reuniones... Pero en la bancada lo comentaste. ...se ha advertido, sí, lo he comentado. Ya, mira, ahora yo te quiero decir quiénes votaron. Pero reitero, lo cierto, y con esto quiero ser muy preciso, yo intervine en la sesión plenaria, di varias entrevistas en aquellas épocas, en donde planteaba mi punto de vista en relación a una investigación que parecía a todas luces, y hoy el tiempo me ha dado la razón, una obra con muchos actos de corrupción metidos en el tema. Ya, segunda pregunta puntual, muy preciso. ¿Crees, Renzo Reyardo, por favor apelo a tu memoria, fuiste parlamentario dos veces, ¿crees que Odebrecht aceitó, apoyó, como quieras llamarlo, a congresistas? Acá también quiero ser muy preciso porque te vi en un comentario que hiciste en relación a una declaración de Kenji Fujimori ante el Ministerio Público. Sí. Y él basa sus declaraciones vinculando a algunos congresistas a haber recibido dinero de Odebrecht en unas entrevistas, o una entrevista, yo creo que fue la entrevista que tú me hiciste hace algún tiempo, cuando estabas en el RTT. Exacto, Kenji menciona la entrevista que te hice. Entonces yo quiero ser muy preciso en el sentido de decir que yo jamás he dicho que los congresistas, y tú también lo dijiste en esa intervención que tuviste, que jamás he dicho que los congresistas recibieron dinero. No, no dijiste. Jamás lo dije, por lo tanto... Pero te lo pregunto otra vez. Y lo vuelvo a decir, creo que se hizo un trabajo a medias, creo que se le dio un certificado de buena conducta a Odebrecht, te lo reitero como te lo dije en aquella ocasión, y creo que hay que investigar y hay que profundizar para saber cuáles son los móviles o cuáles fueron los móviles por el que votaron de una u otra forma. Pero a la luz de los hechos es posible que algunos podrían haber sido apoyados. Esto es posible, es el mundo de especulación. Lo cierto es que yo comento lo que se hizo en ese entonces y en ese periodo. No, sí, yo solo busco la verdad. Votaron a favor Daniela Bugatás, por ejemplo, Aguinaga, votó Lourdes Alcorta, votó Jaime Bedoya, votó Carlos Bruce, votó a favor Mercedes Cabanillas, votó de los más famosos Castro, Stañaro, Raúl Castro, votó Cecilia Chacón, votó Eguren, votó Estrada, votó Keiko Fujimori, votó a favor, votó, bueno, son tantos de verdad, Luciana León, votó por supuesto Aurelio Pastor, por favor no pueden, ¿y quiénes votaron en contra? Eso es muy importante. ¿Quiénes votaron en contra? El señor presente, Karina Beteta, Karina Beteta se opone, incluso está en el diálogo de debate, votó en contra León Minaya, Reyardo Barreto, Saldana, Sassieta, la doctora Sassieta también votó en contra. Entonces lo que tenemos que llegar a descubrir es qué rayos pasó con Odebrecht y con el Parlamento. Es lo único que quiero saber. Te quiero hacer un comentario sobre las votaciones, ¿no? Sí. Los congresistas votan normalmente por el informe que el representante de la bancada le da cuando participa en una investigación. Yo era el representante. Tú eras el informante. Por eso, por eso. Entonces lo que te quiero decir es que los votos a favor no necesariamente tenemos que entenderlos como votos que han sido comprados por Odebrecht. Ya, yo entiendo. Tiene que ver con posiciones de bancada, con posiciones políticas de aquel momento. Sí, Renzo Reyes. Yo creo que hay que profundizar, sí. Sí creo que hay que profundizar y hay que entender por qué algunos votaron a favor. Y por qué había una posición política, ¿no? Lo que aquí está claro, y con esto quiero terminar, y espero que digas es conforme o no es conforme, es que hubo una persona de la bancada fujimorista que fue integrante de esta comisión. Ese nombre era Renzo Reyardo. Ese hombre, en el pleno, tienen que ver ese diario de debates, dice, no se puede permitir que no haya habido estudios de factibilidad, que el señor Monroy haya, que los anticuchos de proinversión. O sea, esto es muy raro, señores, lo estoy resumiendo de manera criolla. No se puede permitir este incremento. Estamos a favor, los fujimoristas, de que se haga esta obra, pero no de esta manera. Y esta comisión no puede ser un informe, porque son tres miembros, Eguren, Pastor y Silva, y yo he renunciado, y Margarita Julca hace rato tuvo problemas. Zucari, Margarita Zucari. Con todo esto, el señor Reyardo, que era el hombre del fujimorismo que tenía que decir a su bancada, no o sí, votaron a favor. Entonces no me va a dejar, no puedo dejar de pensar y de sospechar, pues, porque no le hicieron caso. Sí, bueno, probablemente no pensarían que mi trabajo era un trabajo, pues, este... Que no había trabajado bien. Mal llevado, no había trabajado bien. Y no tuve, no tuve el respaldo, ¿no? Pero el tiempo te dio la razón. Sí, el tiempo me dio la razón. Claro. Lo pude advertir en aquel momento y están... Los advertidos. Están las imágenes y las transcripciones. Yo voy a seguir jalando los hilos. Espero que siga usted refrescando su memoria. Muy bien. Lo espero el próximo lunes. Bueno, ya veremos. Si es el lunes o martes, puede ser un miércoles. Ya veremos. Una semana larga. Gracias. Gracias, congresista Reyardo. Bienvenido siempre. Gracias. Viene también el candidato.